Bueno, muy buenas tardes, muy buenas y noches. Nosotros venimos en la presentación de la comunidad de Steampon a nivel de Bogotá y de Colombia. Vamos a hacer una charla de introductoria a lo que es el Steampon. Y queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy, pues a los organizadores por habernos invitado. Bueno, primero que todo queremos presentarnos, mi nombre es Carnavín de Guaracao, él es Alexander Peña. Bueno, nosotros hacemos parte de la comunidad de Steampon. Lleva alrededor de unos ocho años funcionando aquí en Colombia, parece que lleva un poquito de tiempo, pero sí llevamos alrededor de ocho años, digamos, desde que comenzamos a participar de este movimiento. Empezó como un estilo alternativo, digamos que entrando por la parte estética y poco a poco, pues, tenemos profundizado ya en el movimiento como tal. Hemos hecho algunas actividades para integrar la comunidad de las personas que están interesadas en el movimiento. Hasta el momento llevamos tres integraciones a nivel de Bogotá, donde participan pues varias personas que no necesariamente tienen que ir a la comunidad, sino que, digamos, un gusto o una afinidad o que les llame la atención el movimiento. En la mayoría, pues, empezamos con una reunión de 20 personas y la reunión de más de 100 personas a nuestra integración. Casi 200 personas, sí. Al principio, digamos que nosotros llevamos como boitas, y después ya poco a poco hemos visto que las personas han ido participando también con la estética incluso dentro de las actividades que programamos. También tenemos otro espacio que sucede en el Salud de los Filafantasía, que es Sofa, los que conocen la feria que se hace cada año por ferias, donde hacen una pasarela de estilos alternativos, y pues ya llevamos tres años consecutivos también enseñando esa parte estética del estímulo a la comunidad. Este es un video, pues, como productor de los que hacemos parte de este libro, que hace un tiempo en la potadilla que viene en su cabeza un 40% de un año de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Cómo están? Ya como les había mencionado mi compañera Carmen Alicia, mi nombre es Alexander Pérez, nosotros dirigimos además de lo que está en las diapositivas, el polo de Stimpu Colombia, nosotros lo fundamos y pues también hemos llevado a cabo estas charlas que damos en algunas universidades y pues tratamos siempre de tratar de expandir digamos lo que nos gusta tanto que es el Stimpu. Entonces, acá vamos a darles una pequeña introducción acerca de lo que es, sin embargo muchas de las cosas que estamos diciendo acá son discutidas aún en muchísimos foros acerca de las definiciones o cosas muy propias, entonces hay cosas que ustedes pueden decir pueden que sí, como puedan que no, pero todo está en discusión, ¿no? Entonces, vamos a lo más básico y lo más, digamos, para principiarles, ¿no? Así que es la definición. Entonces, el Stimpu inició de manera literaria, es decir, inició en los libros. Ahora más adelante les digo exactamente cómo es que va la cuestión de sí. El Stimpu se desenvuelve en la época de la Revolución Industrial, es decir, es de más o menos entre 1837 que empezó la Reina Victoria a reinar, 1850 que es exactamente la fecha donde inicia la Revolución Industrial hasta 1910 que es cuando termina el reinado de Eduardo. Sí, entonces, pues ahí en las imágenes anteriores pudieron ver que todo está como basado en la época, digamos, de vapor y de los, digamos, de la tecnología de ese tiempo. Entonces, el Stimpu es un retrofuturismo, ya en la siguiente diapositiva les explico qué es. Como les decía anteriormente, está centrado en la segunda mitad del siglo XIX, que pues como les decía, pues empezaba la época de la Revolución Industrial y todo lo que eso conllevó, ¿no? Porque el Stimpu también lo que hace es tomar esas moda, literatura, cine, todo lo que tenía que ver con esa época. La siguiente. Entonces, hace parte de los retrofuturismos. Los dos grandes retrofuturismos que encontramos son Disset Punk y Stimpu. Y bueno, pues de allá en adelante hay varias bifurcaciones, por decirlo así. Entonces, el Stimpu lo que hace es rescatar visiones futuras hechas en el pasado. Es decir, en ese tiempo, como estaba el auge de la Revolución Industrial, pues entonces ellos creían que la energía de vapor iba a ser el futuro. Es decir, nosotros en este momento pensamos que el futuro va a ser cibernético, van a ser robots, a ser una evolución del microchip. En ese tiempo ellos creían que toda la energía de vapor iba a ser el futuro. Entonces ellos pensaban obviamente y recreaban muchísimas de estas visiones en ese sentido. De eso se trata una parte de retrofuturismo. Siguiente. Entonces, el retrofuturismo lo que hace es combinar dos cosas, ¿no? Elementos que tenemos ahora y elementos que tenían en ese tiempo, o elementos futuros sean precisos o no sean, digamos, ciertos. Entonces, el Stimpu también hace una parte, un poquitico crítica, muy parecida a, digamos, a su padre, por decirlo así lejano, que sería el cyberpunk. Y es la relación que tenemos nosotros con la tecnología, ¿sí? Entonces, eso también va a ser como nos distancia también, como la humanidad como tal, como el servicio de la tecnología nos esclaviza o nos sirve, como les decía anteriormente, como un servicio. ¿Sí entienden? Las creaciones, como les decía anteriormente, lo que hacen es combinar muchísimas cosas, como les digo, de literatura, de cine. No es solamente, digamos, la parte estética, porque muchas personas se quieren como por la parte de cómo nos vestimos o de cómo nos organizamos, sino que además de eso, pues, tiene una ideología, tiene una parte muy rica dentro de la parte de su género de ciencia ficción, de literatura, tiene cine, tiene música, tiene un montón de movidas muy, muy, como muy importantes y que a veces son como más grandes que a veces otras estructuras que podríamos decirlo así. ¿Qué es el siguiente? Como les decía, entonces se contextualiza dentro de las dos fechas, digamos que hay discusiones, pero digamos que la parte importante, digamos, de la moda empieza desde 1837, por decirlo así, que es la época desde que empieza la reina Victoria hasta 1910. Aunque esto es discutido porque algunas personas creen que terminaría en la época de 1900, que fue cuando se murió la reina Victoria, y cuando, pues, digamos, empezó el reinao de su hijo, ¿sí? Entonces, digamos que en esos 10 años, entre 1900 y 1910, empezamos también con la tecnología de la electricidad por parte de Tesla, ¿no? Entonces hay una untadita y pequeñita como por esos años, pero también es un poquitico discutido, también de ahí sale una cosa que se llama Teslampón, pero eso es como por otro lado, pues. Siguiente. Como les decía, igual que la imagen, todo, todo se contextualiza únicamente como con esa energía de vapor, como con ese auge tecnológico que vivieron en ese tiempo. Siguiente. Entonces, el Stingpong, al contrario de, por ejemplo, del Cypherpong y del Dieselpong, es muy positivo, trata como de ver que los inventos que se hacían en ese tiempo, o que se hacen después de que uno los pueda recrear o pensar, sirven para la humanidad de alguna forma. Entonces, ustedes pueden leer algunos libros de la literatura Stingpong, y siempre hay un invento, y ese invento va a mejorar la humanidad. Entonces hay personas que lo quieren para malas cosas, y siempre, normalmente, es como muy romántico, ¿no? O sea, es como optimista, es sumamente positivo, y digamos que es emocionante en ese sentido. Siguiente. Entonces, como les decía, rescata muchísimo el arte. Entonces, te ubicas muchísimo en cosas literarias de ese tiempo, te ubicas muchísimo en los objetos, lo que tú tratas de recrear con los mismos trajes que, pues, uno hace. Entonces, se concentra mucho también en como la manufactura de las cosas, que también va mucho con la ideología de Stingpong. Sí. A ver, el Stingpong es una ucronía, ¿sí? Una ucronía es una versión alternativa del tiempo, ¿sí? Por decirlo así, fue una historia crónica, o crónica que se me ocurre en política, no sé, Hitler ganó la guerra, y eso parte como una historia diferente a la que es actual. Eso sería una ucronía. El Stingpong es totalmente crónico. Hay libros que hablan de puntos reales en la historia donde había máquinas que, no sé, por alguna razón fueron mejoradas en ese tiempo y crearon una historia alternativa y crearon un universo Stingpong de en adelante tratando como una inglesa real paralela de cómo pudo haber sido el mundo contado de otra forma. Entonces, el Stingpong es muy ucronico. Entonces, así como podemos ver, por ejemplo, digamos en los dibujos pueden ser historias así como diferentes. El Stingpong es anacrónico, que es un anacronismo. El anacronismo es un ejemplo, ¿no? Un astronauta en la época de los cabernícolas, aunque suene como a extraterrestres y cosas así, ¿no? Pero eso es anacrónico porque este personaje, el astronauta, no pertenece a ese tiempo, ¿sí? Ya la tecnología no pertenece. Entonces, por ejemplo, como las máquinas, podemos ver caballeros de la época como con máquinas de vapor o barcos voladores o ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de tecnologías no pertenecen como al tiempo donde se originan y eso las hace anacrónicas. Siguiente. Ok, el Stingpong, digamos, que va por dos vertientes, normalmente, como les dije anteriormente, es muy positivo. Sin embargo, pues, obviamente hay otra teoría, ¿no? Que puede ser el Stingpong, que es distópico. El distópico, pues, es... Una distopía es una sociedad que fue destruida, normalmente es como después de un apocalipsis, digamos que están viviendo como el peso de las decisiones que tomaron. Y esto crea, por ejemplo, no sé, una tormenta solar acabó con los aparatos electrónicos de la Tierra y entonces eso crea un caos completo y los humanos, otra vez, empezamos a utilizar la energía de vapor, ¿sí? Entonces, en ese futuro hipotético crearíamos un Stingpong, pero normalmente, como esto es... Eso genera un caos, ¿sí? Entonces, eso es la distopía. Y la distopía, pues, es todo lo contrario. Entonces, la humanidad logra como un culme, como una... O sea, su mágico, ¿sí? Entonces, encontramos todo muy idealizado, todo es bien, no hay tanta diferencia entre clases sociales o cosas así. Entonces, aquí podemos, en el siguiente ejemplo, por ejemplo, más o menos lo que sería una imagen, ¿sí? ¿Sí? De lo que puede ser una utopía. Entonces, todos unidos, todos bonitos, aquí no hay guerra, aquí todas las personas aprendieron que la guerra no es la solución. ¿Sí? Entonces, igual, como les digo, esta parte del Stingpong, como les digo, es muy optimista y está como muy enfocado a llegar a este punto. Siguiente. Y, pues, obviamente, la distopía, pues, va totalmente al lado contrario y encontramos muchos personajes muy pesimistas, en ambientes muy oscuros. Dale, siguiente. Sí, entonces, no hay, no hay, digamos, otro tipo de tecnología donde agarras, entonces tenemos la tecnología del Stingpong, pero entonces es mucho más pesimista, es mucho más, es un político más parecido a lo que podría ser el Ciberpong. Dale, siguiente. Entonces, aquí encontramos algo que es muy importante, que es la ideología, o sea, que no solamente es el vestuario que tenemos, sino también hay una parte ideológica que también se ve reflejada en los artefactos, en la ropa y en todo tipo de cosas. Entonces, lo que trata el Stingpong también es como de estar un poquitín en contra a esa posición del capitalismo que producen las cosas en más. Es por decir, no sé, usted lleva una camiseta verde y él también y los dos tienen el mismo tipo de camiseta y eso, de alguna manera u otra les quita un poquitico la personalidad como esa cosa de ser único que es lo que rescata el Stingpong, sobre todo. Es cierto. Entonces, el Stingpong otorga mucho valor a este tipo de cosas, o sea, a las cosas que hace uno mismo. Es decir, por ejemplo, este tipo de gafas las tengo yo y es la única persona en el planeta que las tiene así, con ese mismo tipo de artefactos y eso hace como único al personaje que lo posee. Entonces, el Stingpong rescata muchísimo eso, el astrotomismo, esa compatibilidad con la ideología. Igual, pues, el Stingpong está dividido en dos palabritas, Stingpong y Pong, que es la palabra que también viene con ese movimiento que vino como a finales de los 70 o algo así. Como les digo, tiene una visión muy crítica a partir de todo lo que pasa y de como este manejo que nos tienen a veces los grandes líderes o las grandes empresas de consumismo, te compras tantas cosas y si no tienes tantas cosas pues entonces no puedes vivir de una manera original entonces es difícil. Entonces, también nos limita como seres humanos, ¿no? De alguna manera u otra este tipo de cosas no nos dejan a veces desarrollar nuestro propio pensamiento, nuestra propia individualidad. Obviamente, pues, como uno quiere ser individualista y ese tipo de cosas, no tanto como no trabajar con las demás personas sino como por, como les digo, como esa vaina de ser auténtico, ser único. Pues, obviamente, no está uno como muy de acuerdo a ciertas otras modas o no se ha pegado a otro tipo de cosas como, no sé, salió, no sé, como les decía anteriormente, salió una nueva camiseta y la nueva camiseta dice, no sé, Katy Perry, por decirlo así. Y todos tienen la misma camiseta y en este tipo esa cosa no funciona muy bien. Como les decía, se resume mucho en hazlo conmigo para que seas muy, muy auténtico. Siguiente. También hay una parte del steampunker que digamos lo que hace es rescatar esa parte de la moral victoriana como esas buenas costumbres, como esa forma de hablar, a veces la forma de actuar, una cosa tan sencilla es como que mantener la palabra, es como esa parte como de los valores que se han perdido durante todo el tiempo hasta que hemos llegado acá, así que el steampunk también rescata mucho esa parte y hace como una protesta elegante por decirlo así hacia la sociedad. Entonces, hay una cosa en la que se confunde muchísimo la gente y es que creen que nuestros amigos Julio Verne y H.G. West son los creadores del steampunk. Como les decía anteriormente, ellos hacían sus novelas son padres de la ciencia ficción, ellos hacían sus novelas y obviamente lo proyectaban hacia un futuro de acuerdo con la tecnología que ellos tenían ahí. Ellos son inspiradores directos, digamos, de lo que es steampunk. Entonces, por ejemplo, tenemos el viaje entre la tierra y la máquina del tiempo que son, digamos, muy representativas. H.G. West era muy izquierdista, o sea, él protestaba muchísimo contra el sistema y tenía un pensamiento como esa desigualdad entre las clases sociales, lo tenía mucho. En cambio, Julio Verne era muchísimo más optimista y las historias que él contaba que él escribía siempre había un héroe y este héroe siempre lograba como su cometido, así como les comentaba al principio, que era muy optimista, ¿no? Que había como un invento y que pues esta persona con ese invento salvaba al mundo. Siguiente. Entonces, ya como padres directos del Steampunk como tal, tenemos a K.W. que fue, digamos, el primer libro, por decirlo así, Steampunk que existió, pues, es La noche de Morlo que sería la segunda parte de la continuación de la máquina del tiempo. ellos cuando hicieron cuando hicieron esta parte del Steampunk, este libro se dio en 1980, para acuñar el término como tal, Steampunk, pasaron siete años, fue, está en el 87, pero lo hicieron fue como una broma, él dirigió una carta hacia una revista de ciencia ficción que se llaman Locus y les dijo, bueno, entonces todas nuestras novelas, porque ya se habían escrito varias novelas acerca de, digamos, de estas locuras victorianas y le dijo, no, es que nuestras novelas se llaman Steampunk entonces desde ahí, desde ahí el término quedó y entonces la gente lo empezó a coger como un subgénero de la literatura de ciencia ficción. Siguiente. Entonces, ellos tres, Dick Power, Jim Mildo y K.W. Jeter fueron los que empezaron a escribir los primeros libros de Steampunk. Ellos son, digamos, los alumnos del señor Phil Kadic que es el creador del Cyberpunk. Entonces, ellos trataban como de llevar la misma línea y de pronto, sin pensarlo o lo pensaron como una broma, se creó el Steampunk. Entonces, siguiente, les puedo recomendar tres libros así como muy, muy super Steampunk de Steampunk. Así como estaba en la miniatura anterior, está como el orden del libro de cada uno. El último que fue cada uno de los Jeter les recomiendo otro diferente porque ya les había recomendado el de la noche de con. Entonces, están las puertas de Anobis estaría El Homúnculo y Infernal de Weiss. ¿Sí? Para que si de pronto los quieren leer son libros que son muy ricos en esta parte, digamos, de Steampunk. Es siguiente. Después, hubo este libro que es de la máquina diferencial de estos dos actores de William Gibson y Bruce Oster y ellos también escriben esa de Perón. Sin embargo, se metieron con este e hicieron lo que yo les decía de lograr como la historia alternativa. se basan en una máquina que fue real, que fue la máquina del señor Baraj y lo que hizo fue abrir como ellos dijeron que esa máquina había triunfado pues y este tipo de computadora como el contador hizo una historia alternativa y ya en adelante empiezan a suceder varias cosas diferentes en la historia y la creación de esa máquina cambia totalmente el rumbo digamos de la historia de la humanidad y pues lo convierte como en una cronía que pues como ya les había comentado anteriormente. Siguiente. Digamos que esos son los primeros cuatro libros que podemos encontrar de eso es muy chévere yo creo que el que más puede ser como para que reúne como todo podría ser de pronto el de la máquina diferencial. En sí hay muchísimas cosas que se han venido influenciando con la estética del steampo hay que tener mucho cuidado con digamos con los videos musicales aquí les explico porque los videos musicales que tienen la estética pero no tienen la ideología entonces es como un poco vacío en este momento estamos en la parte del cine una película no sé si ustedes la han visto o la han pasado muchísimo por televisión son las aventuras de Jim West ¿quién la ha visto por acá? a todos a todos la han visto claro entonces esta 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 locura extraño este como estamos viendo hoy con Alicia pues cuenta las historias de Jim West y hay muchísimos aparatos que obviamente como les digo no pertenecen a su tiempo y que son crónicas bueno si quieres poner traído para que los que de pronto no hayan visto la película se acuerda porque es el que la han visto la dežil i ¡Gracias! 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 ¡El villano! ¡Gracias! Esta película tiene un gran ejemplo acerca de lo que puede ser la tecnología de vapor y digamos combina parte del viejo este y combina cosas de de Inglaterra y varios elementos muy 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 característicos de lo que es King Kong Ustedes de pronto si lo vuelvan a ver digamos que en su casa se van a dar cuenta de toda la cantidad de cosas que les he comentado y ahí pues pueden decir que esta película es directamente es King Kong Sí, además de eso dentro del anime encontramos referencias muchísimas acerca de lo que es King Kong muy conocida El Castillo Vagabondo y El Castillo en el Cielo de Hayao Miyazaki y ya saben del Estudio Ghibli ¿Quién ha visto esas películas? ¿El Castillo en el Cielo? ¿Todos lo han visto? Levanten la mano Para los que se acuerdan en todo el castillo ¿Cómo era que se llamaba el jueguito? Calcio y en base a toda la digamos la energía que producía que producía después con toda la la combustión que hacía ahí producía vapor y así se movía el castillo es muy buen referente es muy buen referente lo que puede ser King Kong Siguiente Dentro de la animación encontramos si quieres ver colocándolo esta película también es muy buena y desafortunadamente desafortunadamente no encontré trailer en japonés porque es más baja me parece a mí y es un político más corto sin embargo esta película puede ser digamos de los referentes más grandes acerca de lo que es el tipo porque está hecho totalmente y absolutamente antietado de lo que es digamos el universo como tal en la época victoriana como con los inventos retrofuturistas todo las invenciones sanitarias desde esa película para todos encontrar muchísimas aparatos y cosas que pues en todas que funcionan a base de vapor pero que con muchos vehículos entonces también nos cuenta como un mundo donde también la tecnología puede terminar puede acabar con economía si no la han visto se les recomiendo que la vean está en todos los idiomas en español de españa el español el español está en latino y está en todos los idiomas como referente también tenemos un bioshock que comparte muchísimas cosas con un poco en algunas partes pero mayormente a veces es más reconocido como por steampo entonces a veces lo arreglaron confundir ¿quién ha jugado bioshock acá? ¿quién ha jugado bioshock acá? lo vemos que acá en este tipo de juego también exploramos una parte de lo que son los 8 matas la combinación de la máquina con el ser humano y pues las ciudades flotantes y todo lo que pues llevaba digamos todo el tiempo entonces para recomendarles uno de los dos que también tienen influencias de steampo que pues por decirles dos porque este sinógeno nos podemos echar mucho tiempo tenemos de orden 1886 que no tuvo muy buenas críticas porque fue un juego muy corto la verdad y disonare que si es un juegazo están uno y el dos que también tiene muchísimas cosas de steampo y magia si también combina con magia es que hay una parte del steampo que se enoja un poquitico con la magia pero todavía se está discutiendo es que el steampo es muy científico la música la música podemos decir que como música steampo como tal como género no se puede decir que exista porque se sacan no sé de los mismos instrumentos de siempre entonces como un revuelto entre un folk como gitano tiene un poquitico de rock entonces no es que exista el género steampo como tal pero si digamos que por ejemplo la banda que sonaría y que no sé por mi no suena ¿este un click no más? pero tienes que ponerle click en toda la mitad ahí bueno ahora al final les pongo un poquitico a la música que yo puse por ahí bueno entonces la música como les digo si quieren buscar algo de música steampo hay una banda que se llama Upday Park ellos normalmente obviamente pues están muy vestidos y cuentan historias como de acerca de lo que es no sé una tripulación y lo que es vivir como en un barco que flota y bueno todo tipo de cosas así la vez siguiente porque ya si no música se la ponemos al puro final como para terminar bueno bueno ya vamos como a la parte más impactante de lo que es el steampo que es como la parte visual ¿no? la parte del mod entonces digamos que lo más representativo son las las gogles así como las que tengo yo tú tienes unas ahí también las redonditas que son como una representación de y como de esa época como de sí como de la de la fundición como de la protección de los ojos para las chispas y esas cosas entonces normalmente el steampo lo que diferencia con otras cosas como con otras culturas que son vitorianas es la carga de tecnología en alguna parte del vestuario ¿sí? entonces esa es la digamos que lo que lo diferencia con otras culturas neovitorianas siguiente entonces antes de empezar con la vestimenta hay algo muy importante dentro del steampo y es que el steampo también maneja como una especie de juego de roles ¿no? entonces nosotros normalmente no es que lo descalifiquemos pero no es que lo apoyemos muchísimo porque obviamente la idea es que si cuando usted se dice usted es un personaje más o menos lo interpreta pero lo que nosotros más bien como que buscamos es como que estemos aterrizados acá ¿no? no como ah me estoy viendo para otra historia alternativa diferente no sin embargo como les digo es importante mantener como esa diferencia en esas cosas en el caso de la vestimenta hay digamos profesiones por decirlo así como tipos de vestimenta que se pueden hacer igual se pueden combinar unas con otras de pronto a quienes hacen falta es pero les van a nombrar los que son más importantes entonces tenemos pues digamos la alta sociedad ¿no? entonces obviamente pues van con sombreros de copa alta las mujeres muy bien vestidas con faldas sumamente composas no les permite moverse muy bien porque solamente tienen que andar por su castillo caminando por decirlo así entonces digamos que eso es la parte de los aristócratos siguiente los militares los militares hay una cosa que a veces confunde la gente y a veces en este caso son las armas las armas que se realizan en lo que es Steampunk no deben llevar proveedores los proveedores salieron muchísimo más adelante las armas Steampunk normalmente son como las armas piratas arregles de un solo tiro y Raimund o sea armas que son pues de rato ¿si? los militares normalmente son personas que pregunto ¿las armas también no son a gas? también puede ser a gas también pueden ser las llamas incluso la gente la gente puede entrar si exacto pues de mecánica las bayonetas también todas las armas que se crearon hasta 1910 y para atrás y ahí en adelante también hubo un impulso digamos en la parte del armamento ya para las guerras mundiales en donde entraban los proveedores y esas cosas sino que a veces la gente los confunde entonces a veces uno ve una persona que está haciendo este tipo con una metralladora y pues no como que no puede entre los militares como les decía normalmente como a veces están digamos en conflictos mundiales entonces tienen partes mecánicas que se ve muchísimo así como es este caso y pues normalmente digamos comparten su cuerpo con cosas mecánicas por decirlo así siguiente los exploradores y aventureros entonces normalmente encontramos los cantadores de no se de bestias como la de la muchacha o tipos o tipos que van como indianos como buscando tesoros o cosas así los científicos los científicos los científicos la niña tenía pelo azul eso es si eso puede ser una combinación de nuevo con viejo o sea cabe cabe adentro lo posible si científicos los científicos son los que crean las cosas y normalmente está pues el que tiene la pinta el científico está chiflado por decirlo así si los mecánicos y los ingenieros pues normalmente tienen muchísimos digamos instrumentos herramientas con las cuales pueden reparar o los barcos en donde van o los aparatos mecánicos en donde están dándole los piratas también es una subsección muy atractiva de lo que es el estimpón pueden ser piratas que vayan por el mar o piratas que vayan por el aire entonces normalmente se hacen tripulaciones pues obviamente se combina muchísimo parte también ideológica de lo que es el pirata steampón el western y otros representan bueno el western pues obviamente que es del lejano este así como estamos hablando con las aventuras por ejemplo la chica viene como más o menos como árabe y podemos encontrar una multiculturalidad del steampón de todas las partes del mundo mexicano colombiano africano chino japonés todos los tipos de digamos de expresiones culturales y visuales del pescuario todas las encontramos ahí el ciudadano normal pues es la persona que usted encuentra en la calle que tiene como cositas de todos y no tiene de nada y pues es como más tranquilo como el que tú va a trabajar al banco o cosas así el autómata pues son como son más allá de los militares no son personas que han modificado tanto su cuerpo que ya no o sea tienen más de máquina que de humano o son creados por alguien más ok hay una cosa muy importante dentro de la combinación de steampunk y cosplay que hay que aclarar el cosplay está muy alejado dentro de lo que puede ser ideológicamente lo que es como cultura al steampunk sin embargo se puede combinar porque es que el steampunk es muy flexible es decir el steampunk lo que hace mucho es especular sobre por lo que podría pasar qué podría ser entonces cuando usted por decir algo imagina un universo como por ejemplo de batman entonces tú te imaginas no sé pasó toda la revolución industrial normal y llegaron a la época o sea la época de batman pero nunca existió como les digo el microchip entonces cómo podría ser el universo de batman sin la tecnología sin la tecnología electrónica entonces uno lo que hace es especular lo que hace es combinar esos elementos de lo que es la historia de batman o cualquier otra historia de cualquier otro personaje a lo que es el cosplay entonces lo que hacemos es combinar entonces pues encontramos elementos muy eh digamos que por destino y pues bueno ya con eso finalizamos más o menos nuestra eh presentación nos pueden conseguir eh gracias nos pueden conseguir como estipo en la contraria o estipo en colombia ahí colocamos muchísimo material acerca de lo que es estipo dale siguiente eh todos los accesorios que nosotros tenemos puesto nosotros los fabricamos y nosotros pues que también tenemos una tienda que les provee ese tipo de elementos como les digo obviamente bajo una ideología de que pues tratar de que no sean parecidos y pues también eh realizamos todo tipo de vestuario eh pues igual de parte de mi compañera y mía muchísimas gracias si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora en la parada así es tenemos una pregunta digamos como se cataloga por ejemplo como se cataloga en digamos géneros bueno por ejemplo una representación del steampunk en una película que no lo es por ejemplo me explico digamos hay una representación muy clara por ejemplo la película de Los Increíbles el último personaje que sale que es como este topo que viene del subsuelo entonces viene con viene con esta tecnología ahí como entra o sea de pronto lo que pasa es que a veces se lo explican es como con máquinas del tiempo si entonces puede que este personaje esté viajando entre líneas temporales si o de pronto hay una persona como no sé como el Dr. Gino de Dragon Ball que se hizo un monacho steampunk entonces puede explicarse de esa forma y existe dentro de ese mundo dentro de esa línea temporal a pesar de que el universo no lo sea si también pasa muchísimo por ejemplo con las historias de Sherlock Holmes la tecnología o sea la tecnología y el steampunk ahí no es importante si a ellos les importa la historia entonces ellos cuentan la historia pero tiene uno que otro elementico chiquitico acerca de lo que es así como ligero acerca de lo que es steampunk y pueden coexistir digamos con otros pueden coexistir actualmente porque actualmente varias cosas funcionan así perdón le doy otra pregunta al fin no nos explicaste como la divergencia entre lo que pasaba en la música y los videos con el steampunk no nos explicaste pues ahí como es la lo que pasa es que como les digo la música como género steampunk no existe ahí debe estar la música para que la escuchen no pero digo no la música sino que es lo que pasa con los videos que meten el steampunk pero no va ah bueno si por ejemplo hay un video que hizo Justin Bieber si lo han visto un video de Justin Bieber que sale en navidad si no bueno no lo veo no lo veo no lo veo fue muy popular y el nombre sale como en una caja de cuerda y toda la estética toda la estética pues cuenta acerca de lo que puede ser steampunk pero lo que él dice obviamente la historia que está contando no refleja ni una historia victoriana no refleja ni una ideología steampunk entonces la estética está pero la parte ideológica no entonces es o sea es como si fuera un jarro vacío para nosotros si exactamente se presenta mucho como decirlo si se presenta mucho clario no clario no de hecho es que es muy valioso porque es que el steampunk entra muchísimo por los ojos si entonces por ejemplo miki minash y y de mi pieza también hicieron un video que tiene más o menos que tiene la estética digamos victoriana pero el mensaje es ah no si es que estoy cambiando acá ya no para no para o sea no es lo mismo si la música ya les pongo un poquitito la música sube de la falda de la de mi mensaje es que yo lo tengo aparte ese plebeyo no es para ti ese plebeyo ¿alguien tiene alguna otra pregunta? una pregunta digamos dentro de la época victoriana eh y obviamente dentro de la literatura fantástica de Jules Verne esa época eh también hay mucho de de cosas como por ejemplo en los cómics eh la sociedad de los eh ¿cómo se llama? la la liga de los calles la liga uy o sea ¿esto se consideraría steampunk todavía? si de hecho pues acá como le digo me hicieron falta muchísimas referencias los cómics de la liga extraordinaria son muy steampunk son mucho si y la de hecho la película que salió en cine también tiene muchísimos elementos de ese tipo hay muchas historias que vienen combinadas el propio noctilo es cuando yo lo oí yo exacto y el carri todo 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 es súper este una otra duda ¿cuál es el tipo de referencia de algunos otros libros a partir de los contenientes? eh yo tengo una lista en el foro de steampunk colombia con un competio desde los libros que salieron ahí hasta el final si quieres eh tocaría mandársela toda completa por porque o que accederá al foro el foro se llama steampunk colombia y entonces la sección que dice libros ahí hay un competio de todos los libros que salieron en ese momento y son por lo menos unos 500 libros diferentes que no pueden ver que no hay nada no hay nada sí pero ahí está ay sí allá solamente eh es igual a Jack para despedirnos o alguien tiene alguna otra pregunta mientras se ve la música y seguimos porque ya están allá estamos para reírnos ya ya nos queremos reír sin embargo pues aquí pueden ver algunos elementos de lo que es este impugn y yo lo sé y comparte como de una tribulación entonces es bueno, nosotros nos gozamos ser pendientes de nuestras redes sociales porque nosotros normalmente hacemos reuniones y todas las reuniones son muy 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 por el estilo muchas gracias